Te alabamos, mi Dios, por tu presencia constante, tus bondades en nuestras vidas. Padre amado, ponemos este nuevo día en tus manos, sabemos que tú nos ayudarás y nos cuidarás, y te damos muchas gracias por eso. Padre amado, buscamos tu rostro en esta mañana, buscamos tu rostro en esta hora, porque tú estás presente frente a nosotros, porque de ti recibimos las fuerzas para enfrentar cada nuevo día. Gracias, porque contigo, aun los momentos difíciles pueden estar llenos de paz. Tú eres nuestra ayuda constante, tú eres nuestro guía en todo momento. Queremos estar atento a tu voz y vivir este día de bendiciones contigo, Padre. Ponemos todas nuestras peticiones y anhelos en tus manos, sabemos que hoy será un gran día, porque tú nos ayudarás. En ti confiamos por siempre, porque eres el Padre amoroso que cuida de nosotros.